Ya, ya, se acerca la madrugada, los calles se están cantando, los bares están aluciando y se acerca la jornada de él. Aguantamos, ahora, ya, se acerca la madrugada, los calles se están cantando, los bares están aluciando y se acerca la jornada de él. Verano, verano, ahora, grita el vidal a desgarretero y aman por eso cañavera, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Ahora, ya, se acerca la madrugada, los calles se están cantando, con par estar aluciando y se acerca la jornada de él. Ya, ahora, grita el vidal a desgarretero y aman por eso cañavera. Gracias. Gracias.